muy bien amigos aquí estamos ya de regreso con el siguiente vídeo en el cual les estoy enseñando un nuevo método para poder resolver el típico problema de pantalla negra o panel sin imagen ok entonces nosotros ya en el vídeo anterior hicimos alguna serie de pruebas que son muy muy importantes para llegar a una conclusión fíjate que este día te voy a enseñar un método nuevo muy importante no adelantes el vídeo quédate pendiente para que puedas aprender para que funcione el método que voy a aplicar tienen que realizar todas las pruebas que yo he hecho los que vieron en el vídeo número 1 se dieron cuenta que el televisor representa este problema nosotros tenemos pantalla negra y pantalla blanca a un lado lo que nos indica que en ese sector el panel está trabajando pero al hacer la prueba en el siguiente flex vemos exactamente lo mismo pero al conectar ambos flex no hay imagen entonces para que funcione el método que voy a enseñar es necesario que primero nos aseguremos que todos los voltajes estén presentes y correctos si no han visto ese vídeo busquen acá abajo en la descripción de este tutorial ahí estará el link para que puedan verlo o al final de este vídeo también aparecerá una pantalla final para que den clic y puedan verlo muy bien amigos entonces nosotros continuamos con nuestra reparación muy bien amigos entonces vamos de lleno a lo que vamos a realizar recuerden que en el vídeo número 1 comprobamos que la 3d con ya está entregando todos los voltajes de manera correcta entonces si el panel sigue sin imagen nosotros tenemos que enfocarnos rápidamente a las señales mini lvds vean acá tenemos el primer par lo chequeamos y la lectura que nos entrega el multímetro es de 0.0 ok recuerda que las señales mini lvds se conducen a través de un voltaje entre 0.8 0.9 un voltio 1.1 o 1.2 observa la siguiente línea de este primer par no tiene voltaje veamos el siguiente par de señal mini lvds y tenemos 0.9 excelente ese es un voltaje aceptable veamos acá la siguiente línea de este par 0.9 excelente entonces qué está pasando acá hay un par de señales mini lvds que no está entregando la cantidad de voltaje al menos comprobadas con el multímetro recuerda que no todos tienen un osciloscopio por eso yo hago estas pruebas con el multímetro veamos el primer par de este extremo este sería el lado izquierdo del panel observa 0.9 o 0.934 veamos la siguiente línea ok nos está entregando exactamente lo mismo recuerda también que ya les he enseñado que no pueden estar llegando la misma cantidad en cada una de las líneas de señales mini lvds sino que siempre tiene que haber un intervalo aunque sea de milivoltios y acá todas las vemos con la misma cantidad entonces amigos aquí ustedes para que aprendan el método que yo les voy a enseñar o aprendan realmente a reparar las pantallas no se adelanten los vídeos vean paso a paso miren yo aquí he encontrado esta señal mini lvds que está ausente con el osciloscopio obviamente me entregaría otras señales pero lo básico acá sería que con el multímetro al menos tengamos presencia de 0.8 o 0.9 voltios entonces veamos será que es entonces la tecona del problema para hacer la prueba es sencillo sólo desconectamos el cable flexible y volvemos a chequear mira acá es donde no teníamos voltaje y observa ahora sí 0.9 0.936 veamos acá excelente eso significa que las tarjetas de con están trabajando están emitiendo las señales pero cuando esta señal ya ingresa al panel se pierde por esa razón es que no tenemos presencia de imagen aquí es donde nosotros vamos a aplicar el método muy bien amigos entonces el método que nosotros vamos a aplicar lo haremos exactamente en este sector este es el sector donde se transmite las señales mini lvds ok nosotros principalmente nos vamos a enfocar en esta resistencia observa esta es una resistencia bastante alta aproximadamente de 13 mil ohmios ok posición r16 procedemos principalmente a retirarla muy bien ya la hemos retirado y a continuación lo que toca es verificar si hay voltaje en esa pata de este integrado ok si hay presencia de voltaje arriba de 0.5 voltios esto significa que se ha activado la protección de la tecón y mira si toco con la punta del multímetro aparece en todas esas rayas ok si vuelvo a tocar las rayas deben de cambiar mira ok hay variaciones eso significa que esta pata tiene sensibilidad y esto es porque esta es la pata de lvds error ok entonces con ella es que nosotros vamos a trabajar y aquí vamos a aplicar un primer método esto es que vamos a inyectar esa línea lvds error a una de las señales mini lvds chequeamos acá las señales mini lvds y efectivamente como ven no tiene voltaje ok no hay voltaje perfecto vemos la otra línea esta sería la fase negativa la primera que me dí es la fase positiva que es donde nosotros vamos a conectar la línea de error toco la línea de error nuevamente y ven aparecen rayas ok entonces aquí es donde nosotros vamos a aplicar la primera prueba como ya se los he mencionado vamos a colocar un cable citó que conecte directamente a la señal mini lvds error y si persisten esas rayas que ustedes están observando lo cual da a conocer como que uno de los chicos no está trabajando correctamente entonces vamos a hacer una segunda conexión ok procedo entonces a colocar el cable citó como se los he indicado muy bien amigos ahí prácticamente ya está conectado ya tenemos activo el panel vean ahí ya hay señal de vídeo muy bien pero persiste esa sombra lo que indica que uno de los cof no está trabajando correctamente por tanto vamos a tener que hacer otra conexión aquí voy a colocar el televisor en la sección smart para que ustedes vean de mejor manera la imagen muy bien muy bien ahí estamos y siempre se observa la sombra por tanto nosotros vamos a tener que aplicar el siguiente método fíjense bien voy a desconectar nuevamente este cable citó que he colocado ahí recuerda que yo estoy haciendo esto con el televisor encendido para que ustedes vean los cambios que hace el panel ustedes haganlo con el televisor apagado vean conectamos a esta línea directamente a negativo tierra chasis recuerda esta es la línea lvds error la he conectado directamente a negativo tierra chasis y aquí está la conexión vean para que quede un tanto más profesional coloquen una resistencia puente ok y de esa forma pues será más presentable el trabajo que estamos haciendo esto yo lo hago así únicamente para prueba para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo perfecto voy a cortar acá muy bien entonces la imagen en este momento ya se recuperó prácticamente ahora tenemos imagen perfecta excelente amigos esto que he hecho no está únicamente en esta tarjeta ticón si ustedes observan aquí tenemos otra tarjeta ticón y la resistencia de la cual estamos hablando está acá la línea de error aquí está otra tarjeta ticón y también la resistencia se encuentra acá perfecto aquí está otra ticón que utiliza también estos paneles de 43 pulgadas y efectivamente aquí también está la resistencia aunque los valores son diferentes pero el funcionamiento es exactamente igual y es el mismo método que se puede aplicar cuando tengas estas averías pero recuerda va a funcionar cuando tú hagas las pruebas previas que yo he hecho durante el vídeo número uno y el vídeo número dos si tú te has saltado parte del vídeo y no aplicas estos métodos sin duda no te va a funcionar así es de que toma nota paso a paso de lo que yo he hecho para que tú tengas también resultados satisfactorios ok entonces aquí está el puentecito que he colocado muy bien y aquí tenemos las líneas que hemos cortado si se dan cuenta aún no hemos instalado esa conexión el panel sigue funcionando sin que esté recibiendo la señal vgl vgh o dd y even es necesario que coloquemos algunos cablecitos y se los vamos a llegar de forma correcta para que el panel quede funcionando en su totalidad sin embargo así como está puede funcionar perfectamente lo único que hay es que hay menos luminosidad para presentar las imágenes de mejor manera entonces vean acá vamos a comprobar las señales mini lvds que habían desaparecido y con lo que nosotros hemos hecho efectivamente ahora debe haber presencia de voltaje veamos 0.849 perfecto o 0.8 la otra línea tiene que tener un tanto de diferencia miren 0.836 tal como se los he mencionado tenemos las otras líneas acá que ya están marcando exactamente pues las mismas cantidades como lo vimos a un inicio y vemos que efectivamente ya no tenemos la lectura uniforme como había un inicio que es la que también provoca este tipo de fallas ok entonces amigos ahí como ven nosotros prácticamente con métodos sencillos hemos resuelto el problema en este panel y no es el primero al cual le aplicamos este método y el método es funcional porque los televisores siguen trabajando perfectamente si ustedes aplican paso a paso lo que yo enseño sin duda también van a tener resultados satisfactorios y si mi contenido les es de mucha importancia no se olviden de dejar un like de compartir los links de mis vídeos en sus redes sociales y de activar la campanita para que puedan recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo al canal ok entonces amigos este es otro vídeo más para la colección de vídeos de electrónica núñez tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial ok